ok ahora tenemos presidente él dice no yo no quiero ser diamante yo voy a saltar a presidente entonces tenemos estamos muy muy honrados de tener un presidente de colombia sebastián montoya sebastián montoya entonces estamos muy orgullosos de ti el último mes sebastián eres el mejor has alcanzado el rango y antes de llegar a by design tú ya tenías un rango grande en la última francia y sabíamos que cuando tú llegarás acá vas a llegar a presidente estamos muy orgullosos de ustedes pero bueno estamos demasiado contentos de tenerte como presidente que vamos a escuchar de hola familia vidi nation muchas gracias a natidad sean ida nada sofía de gracias gracias por esta oportunidad hoy estamos cumpliendo un sueño de haber podido lograr este presidente un rango muy añorado de que llega esta compañía yo recuerdo los primeros días yo le decía a mi patrocinador al cual agradezco demasiado por haberme tenido en cuenta en esta oportunidad por mente o el mentorearme por ayudarme y por lograr que yo pueda cumplir este sueño de lograr este rango tan importante y yo recuerdo que cuando yo arrancó en la compañía yo le decía bueno patrocinador y qué tengo que hacer para poder contar un poquitico de mi historia y me decía tienes que hacerte presidente yo bueno y qué tengo que hacer para poder prender la cámara del zoom bueno tienes que hacerte presidente ya bueno y cómo hago para conocer los fundadores de la compañía para estar en los eventos tienes que hacerte presidente y empezó una meta empezó un sueño familia en sólo seis meses siete meses pudimos lograr ese sueño de ser presidente de esa compañía mira y si yo lo hice tú también lo puedes hacer solamente necesitas determinación visión y humildad humildad entender en qué punto estás de tu carrera humildad de dejarte mentorear y aceptar lo que tu patrocinador te dice porque mira tu patrocinador te lo dice con todo el amor del mundo tu patrocinador lo que quiere es que tú vayas por tus sueños tu patrocinador lo que quiere es que verte crecer no tu patrocinador lo que quiere es que llegues al rango con antes acepta con humildad lo que tu patrocinador te enseña y te aseguro que vas a estar en la cima quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo al gran presidente samuel arango a mi patrocinador que lo amo con todo mi corazón mi corona daniel lópez a todos los fundadores y a un equipo de trabajo porque mira yo estoy recibiendo ese reconocimiento pero es solamente el símbolo de un equipo de trabajo que a una milla es un equipo trabajo que ha trabajado por sus sueños que han sacado los mejores cheques de la industria que han tenido las mejores semanas y yo sé que si ellos lo hicieron tú también lo puedes hacer es que te determines que empieces a accionar acción masiva imperfecta recuerda esto acción masiva imperfecta porque si tú esperas a ser perfecto a conocer toda la industria a tener todo el conocimiento quizás no lo vayas a lograr porque siempre estamos aprendiendo siempre estamos creciendo pero yo sé que tú ya estás listo con lo que tienes para ir hasta allá no para ir a sacar el resultado un abrazo familia biddy nation los quiero mucho un abrazo gigante y nos vemos en punta cana y quiero verlo a todos a cada uno de los que están ya calificados a todos los directores tres a esos diamantes los presidentes y sé que vamos a hacer grandes cosas yo los bendigo un abrazo gigante y chao chao wow muy emocionante escuchar por supuesto el reconocimiento lo cual es increíble algo de las partes más especiales de lo que hacemos en este super sábado